Bueno, la escena más difícil para mí como personaje, como Pepito, definitivamente fue la escena que acaban de ver hace unos capítulos antes del final, que fue la muerte de Miriam, la muerte de su mamá. Fue una escena muy difícil, fue una escena que ya la tenía yo ya con mucho tiempo de anticipación, una escena que ya había leído y que desde el primer momento que lo leí me puse muy nervioso. O sea, sabía lo que venía y sabía que tenía que entregar todo y fue una escena muy difícil, una escena donde Pepito tuvo que proteger a su mamá durante toda la temporada y que al final se la matara el narcotráfico, pues fue una escena muy difícil de hacer. Pero fíjate que no tan difícil. Hubo una química extraordinaria con la actriz, con Valentina Costa y como fue la última escena ya que grabamos, ya teníamos tantos sentimientos por dentro que la verdad a la hora de tres, dos, acción, estamos llorando y gritando y sangre y ya se imaginarán, bueno, lo vi acá. Muy triste, muy triste. Muy triste.